Ecuador no va a competir contra Disney o la Torre Eiffel en el tipo de turismo, sino que tenemos que ver nuestras experiencias naturales rurales. Cuando le ponemos a un extranjero que venga a una casa de hacienda de hace 200 o 300 años, alimente conejos, ordeñe vacas, coma rico y que entienda que hay mucha historia ecuatoriana que a veces nosotros mismos tenemos que aprenderla, es en donde podemos generar un gran producto que tenga talla mundial. Hoy hemos llegado a Riobamba, nuestro primer programa en esta ciudad. Marcas que impactan, Hostería Andaluza. Bueno, ya empezamos el viaje desde la linda Cuenca y como de Cuenca a Riobamba hay un par de horas, dijimos a los de Cherry, ¿qué tiene para prestarnos? Y vean la nave que nos dieron. Este es el nuevo Cherry Tigo 7 Pro, que es un carro híbrido, que una de las cosas que tenemos política en Marcas que Impactan, no promocionamos nada que sea solo zumo de dinosaurio. Desde la llave está bonita, si vienen a ver por acá, tiene una llave pepa. Y adentro, el interior, está del hijo de tanque. Vamos a ver ahora quién toca manejar. Isa, que es nuestra gerente de marketing, Nela, que es nuestra gerente de sostenibilidad, marcas, de fe intelectual, industrial. Otra man en Lincoln tiene ocho cargos, nos acompañan al viaje de hoy. Y como hay que ser buenos panas, no hay que quedarse dormidos, vamos a hacer un sorteo de quién maneja. Y Alex es el camarógrafo que es el equipo Estevitán. ¿Listos? Manos al centro. ¿Qué? ¿Pon? ¿Vos manejas? Ahora, si ven, estos son los paisajes de la Sierra Ecuatoriana. Vean ese wallpaper. Puta, ni en Las Vegas consiguen esa cosa. Y el carro vamos bien. O sea, en realidad, tenía que manejar el Alex, pero estaba valiendo Paloma, tocó manejar uno mismo. Bueno, acabamos de llegar a Andaluza. Hace frío, pero lo bueno es que reciben con canelazo. Salud, y muchas gracias por su hospitalidad. Fondo. Buenas. Me han dado la suite 215, que es la suite Simón Bolívar. Dicen que, según la historia, aquí llegó Simón Bolívar, no sabemos cómo Manuelito, si Manuelito. Hijo de tanque. Muy fancy, cama de tres plazas. Muy acogedor el lugar. Televisión con barra de sonido. Está calientito esto. No sé si esto era de Luis XVI o de Atahualpa, pero Garota el cuarto. Aquí tienes una mini escultura de Bolívar. ¡Wow! Tienes piano. Y aquí tienes un par de libros del Libertador de América. Presencia. ¡Wow! Está Garota esto. ¡Wow! Y este entiendo que este es el auténtico pipirrum para... ¡Wow, Garota! Súper bien diseñado esto. Aquí deja una cartita. Estimado Nicolás, recibe un cordial saludo de parte de la Ostería La Andaluza, Hacienda Chucky Poggio. Deseamos que su estadía en la Sultana de los Andes sea una experiencia inolvidable. Bienvenidos cordialmente a Ostería La Andaluza Star. Bueno, ya es medionoche. Están garotas las habitaciones, pero hasta mañana nos vemos para seguir recorriendo Andaluza. Bueno, y estamos con don José Gallegos, que es el dueño de Ostería Andaluza. Ahora, ¿cuándo aprende usted a vender la parte del negocio? ¿Qué le pasó en la juventud que está metido empresarialmente ahora? Desde mi niñez, mis padres tenían sus negocios, entonces es un aprendizaje forzoso, se podría decir. ¿De dónde es usted, don José? Yo soy de Alaucía, yo nací en Alaucía. ¿Cómo es que llega a ser dueño de Ostería La Andaluza? Porque entiendo, esto no crearon ustedes. Ostería La Andaluza se inició, era un emprendimiento de una familia de chilenos. Y ahora, ¿cómo los chilenos que le dijeron, oiga, está bueno el negocio, está mal el negocio, no quiere comprar? ¿Cómo es que llega usted a esto? Bueno, la compra de esto se dio ya por un amigo, que era amigo común con los dueños. Entonces él me dice, ve, están vendiendo la Andaluza, no te interesa. Es bueno, digo, sí, en realidad sí me interesaría, ¿no? Entonces ahí empezamos las negociaciones, poniéndole mucha fe, mucho entusiasmo. Y creyendo en nuestra gente, ¿no? Ustedes caminan por Andaluza y vean lo que encuentran. Es un pavo, real, que está yendo a atacar. Y aquí hay zanahorias para los conejitos. Si ven, vean a los conejitos, ahí caminando los dos, el blanquito y el negrito con la anelita. Estas son experiencias únicas que puedes vivir en Río Bamba, dar de comer a conejitos. Y allá vienen tres más. Experiencias únicas que tienes que hacer con tu pareja y que te invito a mi ciudad a Cuenca. Pero así con pareja. La verdadera prueba del amor en el siglo XXI es que te lleven a Cuenca a comer rico. Y una de las sugerencias en hospedaje es que en pleno Parque Calderón vayas y te hospedes en Casa Firenza. De amanece, abres las puertas y puedes ver directamente a la catedral para decir gracias, madre, por haberme parido ecuatoriano. Y si es que luego te invito a un helado de mandarina bajo el Monte Bianco, Pepa. Ahora, ¿cuántos empleados tiene aquí en Andaluza? Al momento contamos con 36 empleados de planta. ¿Y un feriado que esté bueno? Bueno, en un feriado ahí somos unas 70 personas, siquiera las que trabajamos. ¡Guau! ¿Cuántas hectáreas tiene esto? Bueno, el hotel en sí ahora ya se ha reducido a esas cuatro hectáreas. ¿Para usted cuál es el factor más importante de éxito en un negocio hotelero? A ver, entender qué es lo que busca un cliente. Recomendación al emprendedor que tenga su hotelito, su restaurante. ¿Eso es algo que usted, cómo lo descubre? ¿Ya tiene alguna intuición? ¿Les pregunta directamente? ¿Hace encuestas? ¿Paga estudios de mercado? ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, nosotros aquí en realidad lo hemos hecho en base al rostro del cliente. Usted ve, o sea, simplemente está conforme, si le gustó, si no le gustó. Porque es evidente, ¿no? Es la primera vez en un restaurante que me van a poner ropa para comer especialmente esto. Por favor. ¿En serio? Este que es lo mejor. Vea esa maravilla. ¿Qué le va a meter? Esto se llama cuerpo. Ah. Licor, licor de caña, ¿ya? ¿Chumir? Chumir. Hijo de puta. Casi me quemo las pestañas. ¡Guau! Tengo un problema. Si a ustedes les gusta la carne, por favor, no sigan a esta cuenta Cueva Grill. Me ha metido en un mundo que no he podido salir de adicto a estos cortes, premium, wavius, y te enseña cómo es la huevada en donde, en serio, no sufran y no le sigan. ¡Qué chilen! Si uno ve aquí, el bar tiene todo un ambientazo para venir a pegarse los tragos. ¿Usted es un hombre que se pega los tragos de vez en cuando? Sí, sí. Mientras uno se ponga límites, es agradable. ¿Y cuál es su trago favorito? Bueno, a mí lo que más me gusta en mi cor es el amaretto. ¿Chumir pecho amarillo se ha probado? Claro, también, pues ese es... ¿Y de guambra qué tragos se ha pegado? Bueno, de guambra justo era el chumir, pues sí. Pero en ese tiempo era el rompenucas, porque en ese tiempo era fuertísimo. Le pregunto a don José cuál es su obra más valiosa. Y me dice, esta es valiosa, pues no porque sé cuánto vale, sino porque es invaluable. ¿Qué tiene de especial esta figura? Bueno, esta figura es la Niña María y esta es una obra de la tiempo colonial. Se dice que en ese tiempo, pues se las hacía así articuladas. Y era el objetivo, pues dice que en el tiempo de los españoles, a estas figuras las sacaban en las procesiones. Pero las vestían, ¿no? Ya con ropas igual como que fuesen. Y se colocaban hilos, entonces les iban manipulando como que... Haciendo el baile del robot. Sí, o sea, es como que tomaban vida. Es una técnica justamente de la escuela quiteña, que lo hacían con la vejiga del cordero. Y para amantes del arte, si ven desde allá hasta el otro lado, en donde tienen lo que quieran para estar ahí hechos locos viendo. Otra cuestión que ustedes pueden ver, que tienen Andaluza, una colección de teléfonos antiguos. Pueden ver los de las paredes que están locasos. Ahora, esto está lindo para decoración. Pero si eres un empresario del siglo XXI, tienes dos opciones. O sigues con estas cuestiones que es como utilizar el dinero en efectivo y que solo en efectivo. O decir, ¿quiere que le acepte pagos con tarjeta de crédito? Pero por supuesto, varón. Te bajas Payphone, mandas un link por WhatsApp y cobras inmediatamente. Y esa plata que cobras, la cobras sin comisiones. Si quieres mandarla al banco te va a costar 6%. Pero lo más inteligente es que utilices en varios comercios que aceptan Payphone y ahí utilizas tu saldo y lo pagas de guan. Con lo cual, aceptas tarjeta de crédito 0% de comisiones. Este salón está del hijo de tanques. ¿Cómo le llaman? Esta es una sala de lectura que ofrecemos. ¿Y tiene full biblias usted? ¿Es súper católico? Bueno, o sea, están. Sí, sí, soy católico. Pero aquí más que el asunto de catolicismo es el poder ofrecer libros que en realidad son tesoros para los que nos gusta leer. Pero biblias hay en todo lado. La diferencia es que es una biblia completa. Ustedes le ves en varios tomos. Y esta tiene los que se llaman ahora los apócrifos, o sea, los evangelios prohibidos. Que en un concilio vaticano los eliminaron de la biblia y ahora esos ya no están. Resalta uno de los evangelios que ahora le dicen es el libro de Enoch. Entiendo de lo que habla el evangelio de Enoch. Es nuestra primera teoría conspirativa, como le llaman ahora. Pero de esto de los gigantes, de cómo se manejaban ciertos temas de ascensiones, los anunnakis. ¿Y ha leído alguna cuestión relacionada de esto con la cueva de los tallos? Usted habla de que son portales. Bueno, ya que tiene como unos libros grandotes. Ah, no, pero son periódicos. Son los periódicos del año 40, el año 38. Y es agradable ver el tipo de publicidad que hacían antes. Si lees todos estos diarios, históricamente hemos tenido importantes empresas ecuatorianas. Pero ha llegado el momento en donde no solo hagamos empresas que hagan plata, sino que hagan empresas que traten bien a sus empleados, cuiden a la comunidad y cuiden el medio ambiente. Si quieres empezar un negocio en serio de triple impacto, anda a ulpi.com y constituye tu compañía. O registra tu marca en cuatro patadas y paga con tarjeta de transferencia a Bitcoin. Dice que hay obras de tres escuelas. ¿Cuáles tienen? Sí, aquí tenemos obras de las tres escuelas coloniales, de la Escuela Quiteña, de la Escuela Cusqueña y de la Escuela Virreinal. Por ejemplo, ¿este de qué escuela es? Este de la Escuela Quiteña, es la Virgen de Legarda. Bueno, estamos en la suite Simón Bolívar, que es en la que estoy yo durmiendo. No sé si se habrá aparecido ayer Simón Bolívar de noche, habrá tocado el piano y yo dormí a pierna suelta. Pero, ¿qué anécdota hay de Bolívar en esta habitación? Bueno, en esta habitación es en la que pernoctó Simón Bolívar, luego de la batalla que hubo aquí de Independencia, acá en el Chimborazo. Entonces, las fuerzas, los que pelearon, los patriotas, le invitaron para hacerle un homenaje aquí a Simón Bolívar. Y él pernoctó. Que debe haber sido una farraza esa. Él pernoctó aquí, en esta habitación. ¿Cuántas habitaciones tienen en la Andaluza? Al momento estamos con 57 habitaciones. ¿Y quién es el huésped más ilustre que ha tenido aquí? Después de Bolívar, obviamente. Bueno, yo creo que el más ilustre es cada uno de los ciudadanos que vienen, que disfrutan aquí en el país, que aportan para el crecimiento y desarrollo del país. Bueno, ahora vamos a una de las cuestiones nuevas, que hay mucha gente que ha venido a Austería Andaluza de chiquito, pero desde el 2020 tienen un spa. ¿Qué tan estresadas están? ¿Del 1 al 10? Un 7. Nada, Ulpí que es tu máximo. Yo sí estoy un 9. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Fernanda. Por favor, vamos a conocer el spa de bandai. Bueno, porque si uno ve ya desde la entrada está chambólico. Excelente. A ver, si ven, tiene un estilazo esta movida. Aquí la primera cosa que pueden ver, tienen sauna a la derecha, turco a la izquierda. No hay cómo meter porque se daña la cámara, creo. Y vamos a ver qué más hay. Me encanta, hay sala de meditación. Ahora estoy haciendo una meditación que encuentras en Spotify. Meditación Joy dispensa para mañana, dura unos 15 minutos. Buenaza. Y la que he hecho más consistentemente es la meditación de seis fases de Vishen Lakhiani. Que estas dos son meditaciones guiadas. Igual está en Spotify. Entonces vamos a ver mañana qué tal está esta movida. Pero garota este tema. Aquí, para masajes, y este entiendo es cuando viene con novia. Exactamente, padre, hijo, madre, hija, amigos, amigas. Ah, esto está bueno. Garota. A ver, aquí tienen como una, ¿cómo se llama esta movida? Camilla individual. Pero que hay chocoterapia. Y dice que al final uno puede lamerse o bañarse con el chocolate. Interesante. Aquí ven otro corredor en donde, no son baules, ¿cómo se llaman estos? Estos son los vargueños, que en su tiempo, en la antigüedad lo utilizaban para, como cajas fuertes para guardar. Estos tienen sus cajones secretos, en los que no podían, entonces cosas de valor, algo, lo guardaban ahí. Claro, los, los, en esta época puede funcionar esto muy bien para guardar sus… Aquí hay un cajón. Ah, no sea loco. Por ejemplo, esto está muy bueno para comprarse ahora los que tienen bitcoins y están guardando en su ledger. Tienen ahí guardados, ya voy a mandar hacer uno. Miren estos detalles que encuentras en cada rincón. Ya hay ciertas cosas de los negocios que estamos ofreciendo para la comunidad de solo miembros al lado del botón suscribirse y el botón unirse. Todas las semanas, material exclusivo poderoso para aquellas personas que quieren sacar el Ecuador adelante y que necesitan un contenido mucho más potente directo para ustedes. Su cuadro favorito de tantos cuadros que tiene aquí. Bueno, al que más me impresiona y me llena es justamente este cuadro que es de nuestro Señor Jesucristo en la última cena, en el momento del crecimiento y la consagración. ¿Qué tiene de especial este cuadro desde la perspectiva artística? Prácticamente la mirada es como que le fija a uno. Si ven, acabo de leer la biografía de Leonardo da Vinci de Walter Isaacson y ahí señala cómo da Vinci hizo todas estas técnicas con la Mona Lisa que tiene ese efecto para que te vaya viendo. O sea, claro, si les quieren saber de arte, ese es un librazo. A ver, aquí mi don José me muestra esta obra de arte en donde si ven de los gráficos es la historia de la colonia que hubo en América. Ahora, hay una cosa que yo había escuchado en los cursos de finanzas que dice uno nunca debe tener toda la plata en efectivo. No todos los huevos en la misma canasta, tengan inmuebles, tengan acciones, tengan sus negocios, una plata en efectivo. Pero hay un cierto tipo de inversionista que también tienen arte. Desde su perspectiva, ¿puede ser esto una buena recomendación para la gente de que arte a la larga se puede apreciar después? Sí, o sea, yo creo que es a más que el valor que se le puede dar en la parte financiera. También es el valor que uno se lo lleva y puede compartir con los demás, ¿no? ¿Cuál es su artista favorito? Valoro mucho a Leonardo da Vinci. ¿Musicalmente es su artista favorito? Creo que nos ha marcado a nosotros José Luis Perales, Emanuel. ¿Y de los nuevos Bad Bunny, Sharon Lechicé? Bueno, Sharon ya no está tan nueva. Bueno, no comparto mucho. ¿No le entra? No, ya soy más de él. ¿De los clásicos? Clásicos. Aquí hay una piscina polar que dice que hay un sensor y te sale la huevada. Y acá hay jacuzzi. Este sí está calientito. Déjeme meter la patita. Sí, este está excelente. Oiga, ¿y cuál es el propósito de la piscina polar? ¿Quién viene a maltratarse? Un choque térmico, para hacer caliente y frío. Y estos son baños de cajón, que son garrotas también. Estos había visto en Cuenca, que he visto en algunos de Spas, que es bastante relajante. Ya salimos de la piscina caliente y vamos a la piscina fría. Pero para esto va a ir mi doble. Dale, mijín. Qué hombre. Qué tal la experiencia sobre 10. No sé. Si ustedes ven las alfombras que tienen aquí, desde las de allá hasta las de acá, dicen, chuta, o sea, también en alfombras tiene un buen patrimonio. ¿Y dónde compra estas cosas hoy? Bueno, estas en algunos viajes que he hecho, otras las he comprado aquí. ¿Esta de dónde es? Esta es una alfombra persa, es una alfombra tribal. Don José, ¿la principal lección de su padre para la vida? Bueno, lo que me enseñó siempre es a que si uno quiere algo, tiene que fijarse la meta, trabajar para ello, pero amar lo que uno se hace. ¿La principal lección que le dio su mami para la vida? Yo aprendí que somos exactamente todos iguales. Cuando algún trabajador hace alguna cagada, ¿ha mandado alguna buena puteada? En realidad, yo para dirigirme a cualquier trabajador, todo es por favor. ¿Por qué debe ser así? O sea, nadie, nadie, una cosa es que uno se pague un salario, otra cosa es que uno se haya comprado un esclavo. Y eso hay un libro que se llama ¿Cómo ganar amigos e influir en la gente? De Dale Carnegie o Napoleon Hill, no me acuerdo quién escribió ese libro. Pero ahí dice, más que la puteada, el tema de fondo que funciona, es trata bien a la gente, afirmaciones positivas, dile lo bien que está haciendo, que a veces se nos va. Porque ya dice, ya, es que hacer bien es tu trabajo, y solo cuando hacen mal es que les caemos ahí. Pero muy buena lección también esa. Bueno, nuestra actividad del día de hoy es ordeñar vacas. Vamos a ver qué están haciendo estas manes. ¿Qué están haciendo? Aprendiendo. Quiero saber cómo ordeñar a la vaca. Esta es la gente que cree que en los supermercados la leche viene en los cartones. Estamos con Eli, que es nuestra instructora de ordeño de vacas. ¿Cómo se llama nuestra amiga el día de hoy? La vaquita se llama Vicky, es una vaca súper tranquilita. Vicky, mi prima se llama Vicky. La dinámica es abrir la mano y cerrar la mano. Abrir la mano y cerrar la mano. De esta manera. Practiquen. Nuevamente abre y nuevamente cierra la mano. Es la primera vez que va a tocar una ubre, entonces vaya mi gina. Pueden ir a ver nuestras marcas que impactan de Nutri, de cómo es todo el proceso. Para lo que sale de la ubre, llegue hasta su casa. Siguiente. Y fuera. Y fuera. Ese chorrito está valiendo paloma, pero. Pero sale. Vicky, ahí voy yo. Cálmate, señora. Vean esa técnica. Vean nuestros marcas que impactan en Hacienda La Danesa. Sinceramente, a mí ya me enseñaron la técnica y hace que salga de one. Ahora, hacer un bigote. Vaya. ¿Qué es de alguna anécdota que nos pueda contar, don José, de lo más importante ya en cultura ecuatoriana que hayan pasado dentro de estos muros? Dentro de la parte cultural, pues, este hotel está declarado Patrimonio Cultural del Ecuador. Aquí es donde se reunieron los primeros patriotas para escribir la primera constitución, para redactar la primera constitución. ¿En 1830? Sí. Dice don José que hay un pequeño auditorio acá, donde se hacían las cosas. Vean el pequeño auditorio que ha habido aquí. Vean la mamá de los auditorios. ¿Cuántas sillas tiene aquí? Bueno, esta es capacidad para así, sentados, todos, 260. Bueno, ¿quieren ver algo perturbador? Mish, mish, mish. Vele la cara a este man, vele, hijo de puta. Este sí que está como perturbado, es como la alta demencia en versión. ¡Ay, hijo de puta, te va a matar! Nuestra siguiente actividad es caballitos. Christopher, ¿cómo se llaman estos mijines? Él se llama Poeta, Eva Albanera, Muñeca y La Lucy. ¿Quién pone los nombres? Ven, Chachipiti. Nosotros. Bien. A ver, si ven, esto es un lujazo. Andar a camello o a caballo con el chimborazo ahí de fondo. Gente, el chimborazo arregla todo. ¿Qué nomás ofrecen de servicios? Acá ofrecemos el tema de cabalgatas, el ordeño de vaquitas y también proveemos de leche para el restaurante. Una de las cosas importantes en turismo es que no tenemos que necesitamos hoteles, restaurantes y actividades. Si ustedes ven, Río Bamba, por ejemplo, está el trabajo empezando a hacerse con lindos hoteles, empezando con un tema gastronómico y el tema de las actividades es en donde en los tres niveles hay negocios y ahí es en donde tenemos que apuntar al turismo premium, al gringo, al europeo, que viene y deja propinas de 50 dólares y que para ello debemos especializarnos mucho en el servicio, en la calidad del producto, adicionalmente en el ambiente. Luego de haber pasado varios meses de viajes, yo ya necesitaba esta experiencia de la realidad, de ordeñar una vaca, de estar en una hostería en donde el cuarto tiene llave y que pude reconectarme con el para qué estoy haciendo esto y cuando me pusieron en el cuarto en donde había dormido Simón Bolívar luego de la batalla del 24 de mayo de 1822, es en donde digo, en realidad tenemos un país de licua y frutas. Lo que nos falta es darnos cuenta allí, explotarlo correctamente, haciendo plata, tratando bien a los empleados y cuidando el medio ambiente. Eso hará que si nacimos en un Ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa, pero si morimos y nuestro Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí va a ser nuestra culpa. Y aquí te dejo otro programa especialmente elegido para ti sobre una gran marca que impacta.